¡Hola cuidadores y bienvenidos a Wild Care! El día de hoy me van a acompañar al detrás de cámara sobre el curso taller de manejo y clínica en serpientes no venenosas, en el cual yo voy a impartir una parte de la ponencia sobre examen físico general en este tipo de serpientes. Así que ahora vamos a empaquetar a las chaparritas que nos van a acompañar para este curso, ya que vamos a hacer algún tipo de ultrasonido y algunas las vamos a utilizar también para sexaje y a otras igual para el examen físico general en la parte práctica. Por acá tenemos a Cruella, Cruella es una Champagne Yellow Bell y entonces va a ser una de las hembras que vamos a llevar porque vamos a hacer ultrasonido en estas chaparras para buscar folículos. La segunda va a ser Morgana, que Morgana solo es una mojave, igual con ella vamos a hacer ultrasonido para ver folículos porque son las únicas dos adultas que hay disponibles. Esta es mía, Cruella sabía que era mía pero ahora la tiene Hilda, entonces me la prestó, porque ya iniciamos cruzas, en el caso de Morgana ella tiene una cópula exitosa que ya vi, sin embargo ya la estuve juntando con el macho, pero solo he visto una cópula, entonces vamos a ver qué tal están esos folículos. Por acá tenemos a una colúbrida que vamos a llevar, que es esta falsa coral de Honduras. Esta es una hembra, entonces voy a demostrar con ella la gran diferencia en manejos que se hace con colúbridos y con pitónidos. Entonces ellas son más nerviosas, son más rápidas, entonces el manejo con ellas es completamente diferente al de un pitón, pero pues vamos a utilizarla y también vamos a practicar un poco de sexado con ella, porque pues a ella todavía le falta en crecer, todavía no es una adulta, entonces en ella difícilmente encontremos ya los folículos, así que vamos a prepararla. Por último y no menos importante, vamos a llevar a este guapo, también para manejo de colúbridos de pequeño tamaño, como es en el caso de Hades, que aún es muy chiquitito, entonces los manejos con ellos son más delicados, para que ellos puedan aprender igual sobre cómo hacer los manejos con estas cosas tan preciosas. Ya están mis pequeños empaquetados, así que es momento de irnos. Música Bueno, primero que nada, vamos a saber si una serpiente tiene algún problema de salud. Nos vamos a fijar en varias cosas, la primera es... Hablamos sobre la parte de la diferencia en cuestión de escamas de estos animales. Si notan, la pitón bola es un poco, es brillosa, pero es un poquito más opaca. Colúbridos por lo general son más brillosos. Música Miren chicos, me acaban de dar este detallazo, porque oficialmente ya soy veterinaria por parte de los voluntarios de fauna. Y por último tengo acá a mi profe. Y profe, ¿qué se siente tener a un excelente estudiante como yo? La verdad sí, una de las mejores estudiantes que he tenido, la verdad. Este, y creo que la prueba es que de los muchos que se inscriben a fauna, pocos realmente tienen la convicción que tú tienes, ahí sí. Porque hay que tener muchos ovarios, hay que tener mucha templeza, y hay que tener mucha fuerza de voluntad para soportar a todos esos tefastos que nos odian. Aparte, pues igual, obviamente, el tiempo que llevas de experiencia, pues te avala, ¿no? Y eso lo sabemos, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. No me tocó darte tantas clases presenciales porque nos tocó pandemia, pero sabemos cómo trabajas. Y eso creo que la gente que te conoce lo sabe, ¿no? Y es de las cosas que a mí como maestro sí me llena mucho de orgullo. Porque digo, sí, sirvo para algo en la vida. No solo estoy hablando como loco, no, sí, para que vean que hay gente que sí me toma en serio. Pues ya lo oyeron, chicos. Aquí tengo uno de mis mejores profesores con los que le agarré bastante cariño, y muchísimas gracias por este detallazo, porque oficialmente ya somos MDZ, ya somos colegas ya al fin. ¿No me subiste tu pin? Ay, porque lo tengo guardado. Pero al ratito les muestro, chicos, cómo va a ser el pin. Lo voy a subir, de hecho, igual en mis redes sociales, del regalito que me dieron, aparte de este pastelico. Y después vamos a seguir con el detrás de cámaras, porque ahora sigue la parte de ultrasonidos, ¿no? Y prácticas de manejo clínico. Ok, entonces ya ahorita van a ver toda la parte ya clínica, y algunas fotitos de las cositas que hice ahí, y cómo me fue. ¿Qué es lo que se llama la condición corporal? Lo que les enseñó en el debate sobre la técnica del pellizco, ¿ves? Estaba un poquito más de lo normal, pero restrae rato. ¿Qué es lo que se llama la condición corporal? ¿Qué es lo que se llama el debate sobre la técnica del pellizco, ha iniciado por cuatro grupos, en el caso de la parte de manejo. Aquí van a estar trabajando tres grupos, en el cual van a estar haciendo examen físico general, para que tengan un poco más de práctica los estudiantes. De este lado tenemos a una pitón reticulada, de este lado tenemos a otra pitón reticulada, si no estoy mal, si no es una pitón bola, no lo he visto bien la cabeza, y por ahí tenemos a una boa. Entonces vamos a ver qué tal, qué tal nos encontramos por esta parte. Querido Edgardo, ¿puedes decirme qué es lo que estamos haciendo el día de hoy con esta pitón reticulada? El día de hoy vamos a iniciar el examen físico general, aquí con los estudiantes que tenemos el día de hoy. Van a tomar una muestra para ver si tiene parásitos, y además van a realizar el procedimiento de sexado con estiletes. En este caso ya tomaron la muestra, que luego se va a enviar al laboratorio y ya nos va a decir qué tipo de parásitos, lo usual es que sean coxidias. En este caso se va a realizar una desparasitación, porque presenta ciertos signos en las heces que son demasiado pastosas, vamos a utilizar albendazol y troletazuril. Y ya la dosis pues es la que vamos a estar deteniendo, no la decimos para que no lo intenten hacer en casa. Y ahorita nuestro primero va a realizar el sexado a través de los estiletes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, ya terminamos todo. Ahorita estoy caminando hasta allá, que está bien lejos. Pero ya terminamos todo con los bichos. Ya terminó todo el curso. Ya son las 7 de la noche, si no estoy mal. Pero pues felices todos, felices y contentos. Así que nos vemos en un rato en la PIMS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!